¿Os gustan los cereales para desayunar? Pues espero que sí, porque esta semana os voy a enseñar tres combinaciones para preparar un bol de cereales que seguro os van a encantar. Hola gente, bienvenidos una vez más al canal de Cocinero Diario y espero que vengáis con muchísimas ganas de cocinar, ya que hoy os voy a enseñar a preparar unos bols de cereales que están de muerte. ¿Y cómo se me ha ocurrido preparar esta receta? Pues bien, aquí en Málaga hace tiempo se pusieron de moda los bares de cereales, donde te sirven bols de cereales con galletas, helados, chocolatinas y la verdad es que están buenísimos. Así que yo hoy me he propuesto en crear tres variedades de cereales distintos, a cada cual más buenos. Por cierto, vosotros podéis preparar vuestros propios cereales con las combinaciones que más os gusten y os animo a que en los comentarios me dejéis cuál sería para vosotros la combinación ideal para un bol de cereales. Así que ya sabéis, si vosotros también queréis aprender a preparar estas deliciosas combinaciones de cereales, ir preparando, llevo sus likes y no os perdáis ni un solo detalle de este vídeo. Para la primera combinación de cereales pude utilizar Fruit Loops, que son unos cereales de colores con forma de anillo y estos los acompañaré con unas cuantas mini Oreo y unos trocitos de Kinder Bueno. Para terminar, colocaré sobre los cereales una bola de helado de vainilla y sobre este echaré un poquito de sirope de fresa. Y ya solo queda añadir la leche y meter la cuchara para disfrutar de esta primera combinación de cereales. La segunda combinación de cereales es una combinación para todos aquellos amantes del chocolate y para ello echaré en un bol un puñadito de socapic acompañado de unos trocitos de Kit Kat y un puñadito de lacacitos. Encima de los cereales colocaremos una bola de helado de chocolate y sobre este echaré un poquito de sirope de caramelo. Y ya, en cuanto añadamos la leche podemos meter cuchara y disfrutar de esta segunda combinación de cereales. La última combinación de cereales es la mazana y 100% recomendable para consumirla a diario. Para ello echaré en un bol un puñadito de copos de avena, los cuales acompañaremos con unos cuantos trocitos de fresa, unas cuantas moras, un puñadito de arándanos y unas rodajas de plátano. Por último, los vamos a regar con un buen chorro de miel y una vez añadida la leche ya podremos disfrutar de esta deliciosa combinación de cereales. Y una vez listas estas tres combinaciones de cereales, ¿cuál diríais que es vuestra favorita? Yo os puedo asegurar que las he probado todas y cada una de ellas estaban buenísimas. Bueno, y después de haber probado estas tres combinaciones, os preguntaréis con cuál me quedo. Pues bien, yo me quedo con la de los Chocapix. Primero porque me encanta el chocolate y segundo por la textura, ya que permanecen crujientes aunque se tiren mucho tiempo en la leche. También son 100% recomendables los cereales de avena. Primero porque están muy buenos y segundo porque la avena, al tener grasas no saturadas, es muy buena para el organismo y ayuda a combatir el colesterol. Por lo que es una combinación que podemos comer a diario. Yo me voy a ir marchando ya, pero no cingantes, mandaros como siempre un fortísimo saludo, nos vemos el siguiente día, ¡hasta otra! Aquí os dejo la lista de los ingredientes que he utilizado y por cierto, deja tu comentario y así me animarás a que siga subiendo más vídeos. También te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que pinches en la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas.